Cuando viajo a Ecuador me siento como mi tierra, porque en realidad nos unen muchísimas más cosas que las que nos diferencian. Nuestros productos son similares, nuestras influencias históricas también, y los resultados son platos, recetas y productos que se parecen muchísimo. Más allá de las diferencias que puede haber entre que a nuestros diviches con chanieras nosotros le pongan más canchita que no ha reventado y ustedes le ponen la que sí reventó. La realidad es que compartimos el mismo manglar. Entonces tenemos, el ceviche ecuatoriano es absolutamente mágico y delicioso. Igual que lo es en de muchas generas. Pero con los detalles que las diferencian, como nosotros, lo cual está muy bien que así sea. Y cuando uno va a los Andes encuentra esta cultura del cerdo, que es también la misma que encuentras en la cultura del cerdo andina en los Andes del Perú. O de hornear el cerdo y que sea cultura de algunos pueblos incluso. Y el uso del plátano en la ceja de selva, como lo hacemos en el Perú, para hacer las empanaditas. Y el uso de las papas para hacer los yapingachos. El uso de los granos y de todo lo que nutre nuestro Andes para hacer nuestras sopas y guisos, en el caso de ustedes como la Fanesca. Entonces, los sabores son los mismos. Parece que tuviésemos abuelas, primas, hermanas, que han cocinado al mismo tiempo, con los mismos productos y con el mismo sentimiento. Entonces, yo agradezco que pueda disfrutar de esta diversidad maravillosa. Y solamente me queda alentar a seguir ese camino de poner en valor los productos de tu tierra, sin ningún tipo de vergüenza ni miedo, sino con orgullo y celebración. Bueno, definitivamente tiene un potencial gigante en los guisos. Unos guisos muy potentes. Es una cocina que igual me recuerda mucho a la cocina de la casa, a la cocina también de la calle, a la cocina confort de Perú. Sí tiene un potencial para volar. Y sí he sentido las veces que he visitado una generación de cocineros jóvenes que están trabajando para poner la cocina de Ecuador en un nivel alto. El nivel que merece, ¿no? Latinoamérica en general.